¡Muy buenas grupo! ¿Cómo andamos? Estamos aquí en otro capítulo de... ¡ONIMUSA 2! Y bueno, habíamos dejado buscando qué había que hacer y supuestamente pues hay que hacer esto, a ver si me sale... ¡Eso! Me he pasado un buen rato descubriendo dónde hay que ir. Vale, ahora supuestamente ya podré escuchar. Un buen rato dónde ir, he dicho... Mira, o sea... No me lo creo que haya que hacer eso. Porque claro, se veía que había que hacer algo ahí, pero no se veía el qué. Así que... El mapa del santuario... Vamos a ver cómo es el mapa. Como este grande. Santuario... ¡Ah! Aquí son dos. Vale, vamos a ver. Ah, es muy pequeño. Súper chiquito. ¿Habrá pelea aquí? Me vuelo la pelea, ¿no? Pero aquí hay un... Ah, pues no, no. ¡Guau! ¡Guau! A ver, eh... Por aquí no hay nada. Ah, sí, mira, se puede subir por aquí. Perfecto, vamos a ver qué hay por aquí arriba. Primero. A ver, ¿qué es esto? Una puerta, pero no puedo llegar hasta ahí ahora mismo. A ver. Vale, pues. ¿Hay alguna letra dorada junto a la cerradura? No se puede hacer nada. Supongo que eso será al volverlo, más seguro. Para ir a la habitación del fondo. Bueno, ¿qué es eso? Una especie de demonio... ¿Metálico? ¿Qué guapo? Un demonio metálico, ¿no? ¿Le puedo matar? Ah, sí, sí. Que es un demonio metálico. ¡Uh! Vale. Vale, es que no tengo energías ni siquiera. Voy a cambiar el arma porque no tiene... No tiene energías. Esto tampoco. Pues con esta. A que no me guste mucho, pero venga, vamos. No veo. ¡Uh! ¡No! Me transformé, mierda. Mierda, me transformé. Joder, no quería hacer eso. ¿Veis qué es eso? Tío, me he transformado. Pues ya verás, como hay una pelea contra algún jefe o algo así... No, no tengo. ¡Qué putada! Bueno, me tendré que aguantar. ¿Qué voy a hacer? Vale, vamos a ir por aquí. Cofre. Cofre de puzles. Me cago en leche, chaval. Oh, 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 oh. No sé. Ah, vale, que... Vale, pues creo que lo he hecho mal porque seguramente que este hay que girarlo. Vale, a ver. Perfecto. Sí. Pues ese... No es tan complicado. Simplemente hay que mirar. ¡Oh! Escopeta. Bueno, escopeta o lo que sea. Por aquí. Nada. Nada. Ah, una puerta. Qué bien. No he revisado todo lo demás. Ah, vale, que esta es la puerta de donde he venido. Vale. Misteriosamente. ¡Apártate! ¿What? Ah, que había uno ahí, chaval. No me estaba dejando ver la mierda esta. A ver. A ver. ¡Oh! Escápate. Es que la cámara no me está dejando ver al bicho. Bien. ¡Oh! Venga, perfecto. Bueno, había recuperado una bola. Me jode haber gastado la otra bola. Pero bueno, no pasa nada. Pues sí, antes de que me encuentre un jefe, aparece alguno. Más bolas. ¡Oh! Vamos a ver. Esto es una puerta, ¿no? Voy para allá. No. Sí, es una puerta. ¡Oh! ¡Magia! Perfecto. Dime que... Ah, vale, vale. Ya me ha recargado todo. Pues venga. Pues vamos a ir con esta, que es la espada, que es la que me gusta. Si hay magia... Y hay un libro que vamos a leer. Vale. Estimado señor Nobunaga, me preguntaba si la estatua dorada de la maldad que fue terminada hace poco es de su agrado. Se me encargó este proyecto al ser uno de los mejores ingenieros del infierno y lo diseñé y dirigí siguiendo sus instrucciones. En mi opinión, el rey Fortibras nunca hubiera pasado que algo parecido he... Vale. He disfrutado muchísimo este proyecto. Si tiene cualquier otra petición, hágamelo saber. Prometo dedicarme en cuerpo y alma a cualquier proyecto que dedica encargarme. Su sirviente más leal, Guildensten, o como se diga, el demonio este. Perfecto. ¿Esto va a grabar por aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pita suda! ¿Esto qué es? ¡Oh! Vale. Creo que ya sé qué es esto. Me suena... Ah, ¿cómo se llama? Vamos a ver. 34. 34. ¿Uno qué? Ah. Uno. No. Cuatro. Un. Dos. Cuatro. Cinco. Siete. Aquí será. Lo voy a hacer mal, seguro, pero bueno. ¡Oh! Me lo imaginaba. Vale. 34, pero 34, ¿qué? 34. 34. 14 y 11. Ah, vale. Creo que ya lo estoy pillando. Vale. Hay que hacer... Vale, ¿no? 14 y 11. Vale. 25. Y dos. Vale. Pues... No. No. No tengo un 3. No tengo un... Ah, bueno. Claro que estoy pensando en... Que tonto soy. Vale. 10. Bueno, a ver. Vamos a ver. ¿Qué me queda por ahí? Uno. Este 15. Pues son 21. 25. ¿What? Sí, son 21. Ah, vale. 24. Pues aquí. Aquí 10. Vaya, esto... Esto ya es igual... Más complicadito. 20. Vale. No. Bueno, espera. Se puede poner aquí... Ah, es verdad. Ah. Voy a poner aquí este. Perfecto. Vale. Perfecto. Aquí. ¡Ole! ¿Qué me ha dado? Llave dorada. Oh, la llave dorada antes, ¿no? ¿Esto qué es? La puerta está cerrada por un misterioso poder. Falta una joya en el escar... ¿Tengo alguna? Ya no me acuerdo. Hace... Si os soy sincero, hace tiempo que no juego. Por eso no me acuerdo. Llave circular. Vale. Pues va a ser que no, hijo. No... No tengo. Hace tiempo que no juego. Ya no me acuerdo de cosas. ¡Oh! Sietas especiales. Vale. Perfecto. Tenemos la llave. Mira, lo he hecho por hacer. Porque no sabía que era... Que te había que hacer ese puzzle obligatoriamente. No me importa haberlo hecho. La verdad que... Perfecto. Pero lo que no sé es cómo conseguir... Igual hay que usar el martillo para romper las cosas. Puede ser, ¿eh? Y no estoy usando el martillo para nada. Vamos a ver si hay que romper... Vamos a ver. Échate para atrás. ¡No! ¡No! Vale. ¡Hola! Me la ha quitado... Bueno, iba a decir... Voy a hacer el golpe ese. Pero veo que no. ¡Oh! Que tira uno de ahí dentro. ¡Chau! Pues nada, hijo. Te mueres. No esperaba que tiraba uno por ahí. No, lo mismo porque he recuperado algo de vida. No, por aquí no. Por aquí no. A ver. Iba... ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. Iba a romper. Iba a mirar a ver si podía romper con el martillo esto. Que yo lo dudo. Pero bueno, por probar... Que no se diga. Me lo imaginaba. Con el martillo... Con el martillo no se rompe. Es que me lo imaginaba. Pero he dicho... Va, voy a probar. Voy a probar. No vaya a ser que se rompa. No tenía toda la pinta. Pero bueno. Vamos a ver. A ver, llave lo da. Haz... Haz tu magia. Has utilizado la llave dorada. Así que no pasa nada. Porque en el otro lado no... Y... Es... Tiene una cerrada... Ah, ahora... Sí, la llave. Sí, mira, mira qué bien. Me ha dejado utilizar la llave. ¿Estás bien, Kotaro? Esto no cambia de nada. Escucha. Voy a volver a Odani Castle. Tengo tres hijas. Decidí elegirlas. Estás mentira. Debes entender. ¿Cómo... ¿Cómo sabes? Escuchaste de ti. Tu madre fue matada porque abandona te abandona. Y salió cuando era pequeño. Así que odias las mujeres. Pero ¿estas realmente abandona? Debería tener una buena razón. Es inimaginable que una madre abandona a su propio niño. ¡Claro! No sabes nada. No me lo imaginaba. ¿Qué es esto? Por favor. Puzzles no. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Ah! Vale. Ya lo pillo. Hay que darle la vuelta a todo, ¿no? Bueno, pues.. ¿Ya lo pillo? Ahí, joder ¿Eh? ¿Qué es esto en el suelo? Nota el... Usted está chiquiro Últimamente mi señor ha estado estrenadamente ocupado dirigiendo a los demonios Organizando cazas humanas, visitando las obras en el santuario Y supervisando las construcciones de las torres del castillo de Kifu Al ser de raza humana me ha sido difícil estar omnipresente junto a mi señor Pero gracias al ingenioso camino de la luz de mi señor Puedo viajar del santuario al castillo de Kifu sin problemas Ahora puedo seguirle y ponerme a su total disposición Firmado Tokichiro... No, Tokichiro Kinosita Pues muy bien O sea, esto... ¿Quieres adentrarte al castillo de la luz? Pues sí Qué cosa más extraña, eh Castillo de la luz cuando hablamos... Cuando hablamos de cosas malignas Y es castillo de la luz Qué flipe Vale Creo que estoy dando una vuelta a lo tonto Lo más seguro Ah, vale, vale Que hay que ir por aquí Camino por acá ¿Quieres bajar las... Pues venga, ¿por qué no? Total, no perdemos nada Un cofre Eh, es arque... Vaya Vaya, a ver Cuántos movimientos Seis movimientos, chaval No me de... Ah, qué cabrones No me dejan... Creo que lo he hecho mal ya Sí, vale Voy a gastar mis movimientos Lo voy a pensar mejor A ver Tengo que mover este para allá Si joder a lo demás Vamos un poco bien Vale, este movimiento Sí que lo tengo que hacerme de a mí Ah, no puedo bajar Qué putada Ahora sí, ¿no? Mierda No puedo bajarlo Nada A ver Se complica ya la cosa, ¿eh? Se complica la cosa Si lo subo ¿Por qué no puedo subir este? Vale ¡Mierda! Cría A ver Ups ¡Por Dios! ¡Yu! ¿Cómo andas? ¿Estás tonto o qué? A ver Este aquí Este aquí Aquí ya lo he hecho mal Otra vez A ver Sí ¡Joder! ¡Qué mal! Le van a dar por culo La cajita esta, ¿eh? Le van a dar por culo A la cajita esta Porque es que, claro No puedo subir ese ahí Esto no puedo hacerlo ¡Qué cosas más raras estoy haciendo! Estoy haciendo Algo súper Pero raro no Lo siguiente Ahora, venga Que la de posa con la caja Que perdemos tiempo Y para... No sé lo que será Pero para una mierda No voy a perder Pero la experiencia La experiencia Sí No la pierdo Eso sí que no Por un golpecito O dos No me importa Me ha dado ahí Vale, dime que este No... ¿Qué? Perfecto La experiencia Esto que es Flecha incendiaria No las estoy utilizando Cuña verde Una cuña verde ¿A qué quiero la cuña verde? ¿Qué sirve la cuña verde? Me guía para entrar En el reino fantasma verde Pues mira Vamos a grabar Bueno, a mejorar Oh, esto mía está casi ¡Bien! No sé si mejor Voy a mejorar la espada A partir de ahora Y vamos para allá Los brazaletes Le pueden dar Por saco un rato No sé cuánto queda más No sé cuánto El juego queda ¡Oh! Hay que ir al otro lado ¿Qué? ¿Qué por aquí? Oh, un cofre Mapa del castillo ¿Y esto? No sé cómo La habrán cerrado Pero no puedo abrirla ¿Y por aquí qué hay? Me estoy adentrando En sitios que no sé ¡Woo! ¡Hombre! ¡Kotaro! ¿Sabes qué os iba a decir? ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué No me están saliendo Más personajes Aparte de Kotaro Bueno Y Oyu Tiene una explicación Tiene una explicación Al parecer Porque lo estuve mirando Porque me dio curiosidad Saber por qué No me estaban saliendo Más personajes Que estos dos Me fijé que Es por los regalos Hay que saber O sea Mínimo tienes que hacer Un par de partidas Quitando Quitando esta primera Si haces Otra partida Y voy a mirar El mapa Vale estoy aquí Si haces otra partida Y en esa partida Les va regalando A los demás Otras cosas Y no Por ejemplo O sea En la siguiente partida No regalo nada A Kotaro ¿No? Pero regalo algo Muchas cosas a Magoichi Eso quiere decir Eso quiere decir Que Magoichi Va a tener Más presencia En este caso Como le he regalado Cosas que a Kotaro Le ha gustado Muchísimo He tenido Muchas Mucha relación con él Y él es el que está Todo el rato viniendo Es por eso Que sale todo el rato Vale No voy a pelear Porque aquí Me rampa el pelo Y quiero mirar Que hay aquí Vale ¿Qué es esto? No sirve para nada Lo he roto Pero no sirve para nada Oh Ahí está Este Obra de arte ¿Y esto qué es? No espera Quiero mirar Esto Aquí Este libro Quiero Tochikiro Vale 4 de enero Me ha impresionado muchísimo Lo que mi señor ha hecho Durante los últimos días Recientemente No solo ha matado A los monjes Sino también A las mujeres Y niños de Heisan No parece sentirse culpable Ni tener remordimientos Algunos Por las vidas humanas Y ahora No me cabe duda De que el castillo de Odani Caerá ¿Quién más podría conquistar El país entero Si no fuera mi señor? Me siento tan feliz Por haber decidido Ponerme a su servicio Si algo a mi señor Me espera una riqueza Inmestible Sí, bueno Y una muerte Sin igual Vale Esta es la del verde Vamos a hacerla Seguro que esto Es lo más Segurísimo No cabía duda No cabía duda Sí No cabía duda Que esto era para eso Vale Ahora Pues como en el otro lado Es cuestión de sobrevivir Y no perder la experiencia Y los objetos Aquí además Se recuperó Se cogía mucha experiencia Bueno a ver Si me salen todo el rato Estos mierdecitas Pues no mucho Pero bueno Con 30 experiencia Por los mierdecitas Estos Están aquí No quieres venir Pues ya voy yo ¡Hala! ¡Oh! Me has matado Por detrás Era bajar ¿No? Si por aquí ¿No? Sí Igual hay un jefe secreto Y todo No lo sé Oh mira Le he quitado la máscara Ven aquí Ya está Es imposible Ya decía yo Ya decía yo Que era Realmente Pues eso Imposible Que se lo hubiera Tres Mierda Habrá otro par Aparte seguramente Que de este Habrá otros Otros tres Seguro que hay otros tres Joder Ahora salen Ah no Mira Todavía un par de dos Vale Vale No Están jodidos Están jodidos Pero Esto no sé cómo hacerlo De verdad Que no sé cómo hacerlo Eso es contra Me estoy protegiendo Pues mira Por gilipollas Por tonto Es que no puede ser Hombre Están haciendo todo rato Contras Y Yo así No No trabajo Dame la esta Ahora Ahora venga Sardará otro más Otros dos No Seguro que me tiene que dar Algo importante Vale Más de estos Oh Mierda Un flechero Venga Venga La excelencia Que asco El flechero Voy a por ellos Aquí Excelencia Vea A quien me mata Se han matado Entre ellos Eso parece Flechero No flechero No flechero Mierda Que me mata Como me mates Chaval Te tiro el sombrerito Y hay Y todo Igual me veo Una hierba Pues acaso Por si las mosquies No Una hierbita Chiquita Oh Solo tengo una hierba Pues una medicina Venga Ya está Vamos a ello Vamos al lío Mierda Estos Estas bolas Me quitan Me quitan Me quitan la experiencia Que alguien muere No voy a dejar Coger la experiencia Voy a tener que usar Habilidad mágica Nada Oye Si vosotros lo queréis Aquí la tenéis Mira Hala Que tal Que tal Que tal os has parecido ¿Os ha gustado? No Si A mí me ha encantado Si dejamos de coger la experiencia de la gente ¿Qué te parece? ¿Y tú qué? ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? ¿También te gusta? Venga Siguiente zona ¿Qué hay aquí? Vale Muy bien Vení aquí Otra más ¿Queréis más? Ven aquí Eso es magia Eso es magia Ven aquí Muerto Muerto Perfecto No quiero esas bolas ¡No! Mierda O nada Así No lo gasto Sí ¿Se me quedará? Se me queda Mierda Muy bien ¡Uf! A ti te mato Que sois unos petardos Puedo echar un poco de magia Con alguna otra arma Y esta misma Venga 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 No me gusta mucho esta arma Así que igual pega muy fuerte O es lenta como su madre O sea ya ¿Cuán más abajo podemos llegar? ¿Qué? No me están dando ni Ni Vale Ya este es el final Por lo que veo Por lo que veo Vamos a cambiar de arma ya Porque no está ni subida A espada Espadita rica rina Muy bien Así sí Vale Vale Mientras me proteja Voy a hacer un poco de magia En contra este Porque Está siendo un pequeño problema Magia No te vas a enterar ¿Mira? ¿Cómo has hecho eso? Pues toma Yo también sé hacer golpes Que no se pueden parar O esquivar Y esas cosas ¿Eh? Hostia ¿Qué es esto? ¿Ya se puede bajar más? Medicina La necesito Sí o sí Bueno Chaval Eso va a matar Eso iba a matar Eso iba a matar Toda la vida Toda la vida que me han quitado Yo te digo yo Venga Cójela Mira por una vez Que quería cogerla Muérete Muérete Ah Te ha pagado dos voltes Que puta Otro grande Seguro Ah no Uno pequeño Venga 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 No creo que vaya a sobrevivir Me da que son Demasiados encuentros No estoy tan preparado Como para hacer esto Pero bueno Voy a seguir intentándolo Y no he grabado La puta es esta No he grabado Buah Esto tiene pinta De que Si que tiene que ser Un poco final ¿No? Veo dos cofres No me queda nada Más que Usar todos los poderes Coño Chaval Me mató Me mató Me mató Pues nada Vuelta a empezar Desde el principio Espera ¿Dónde continúo? ¿Quieres continuar La partida Donde lo dejaste? Pues sí Normal Como siempre Seguro que quieres Continuar la partida Normal Sí ¿Dónde me deja? Ah Aquí Pues nada Pues nada ¿Qué voy a decir? Voy a hacer Me tocará hacer otra vez esto Ya habéis visto Un pequeño camino Y nada Un like Menudo fail Por cierto Suscríbete Para más Clipolleces Dejad un comentario En la caja De comentarios Y nada Compartir A la campanita Ya digo Ahora mismo Haré fuera de cámara Otra vez todo Y Y bueno El infierno verde Igual Lo hacemos más adelante No sé Si me da Bueno chicos Adiós ¡Más así! ¡Suscríbete al canal!